Estamos en el departamento de San José del Guaviare, en el municipio de San José, en la vereda El Retiro. Este es uno de los viveros comunitarios que tenemos. Es muy especial porque la comunidad nos dio todo el espacio para que nosotros hiciéramos la adecuación para producir el material vegetal para la sembratón. Aquí en este vivero hemos producido material vegetal como cedroachapos, moriche, algarrobos, palmas siagros, que es muy propia de la serranía de la Lindosa. Ahora, samia también tenemos, tenemos clusias, tenemos ebea nítida y la meta es producir 10.000 plántulas para la sembratón. Una finca en las bocas del guayabero, hemos sembrado un cultivo de moriche con apoyo del Instituto Sinches. Hemos sembrado unos árboles para la protección de las fuentes hídricas en la serranía de la Lindosa. Vivo en la vereda El Retiro, tengo una junta agroecoturística, cascada de delicias y con el apoyo del Instituto Sinches, sembré una arbolización para la restauración de los senderos de Colombia. La comunidad lo recibe, lo ve con muy buenos ojos porque en este momento lo que más vale para ellos es la mano de obra. Y pues con todo el proceso de pandemia, que no estaban como, estaban como quietos y no había la reactivación económica, pues lo reciben muy bien porque se les paga a la comunidad por la siembra de estos árboles. Gracias. 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 Gracias.